Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores, docentes del CONALEP del Estado de Oaxaca, tomaron las oficinas del CONALEP en exigencia de mayores cargas horarias, por lo que más de 6.000 alumnos de los seis planteles en el Estado permanecen sin clases. Así lo especificó Nibardo Manuel Mendoza, profesor adherido al sindicato. Añadió que de acuerdo al contrato colectivo establecido entre el CONALEP y el sindicato, especificaron que la preferencia en cuanto a cargas horarias sería para los integrantes de este gremio sindical, ya que son quienes cuentan con mayor antigüedad dentro del servicio educativo. En todos los planteles, en los seis planteles, se nos está negando el derecho que tenemos de exigir que se cumpla al pie de la letra el contrato colectivo de trabajo. Se está violando este contrato colectivo de trabajo, toda vez que no nos dan la oportunidad de arreglar precisamente lo de la carga horaria con las autoridades del CONALEP. En una de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, de nuestro contrato colectivo de trabajo, especifica claramente que el CONALEP se sentará con el SUDSEO, que es nuestro sindicato de trabajadores docentes del CONALEP, a ver lo de la carga horaria. En prioridades, primero se tienen que ubicar a los compañeros de nuestro sindicato, así lo especifica el contrato colectivo de trabajo, dándole la carga máxima de acuerdo al perfil. Nibardo Manuel señaló que los integrantes del sindicato independiente de trabajadores académicos del CONALEP de Oaxaca, en su mayoría, son de recién ingreso al sistema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, por lo que no amerita que cuenten con las mil horas que les asignaron. Las autoridades educativas del CONALEP a nivel nacional están violando esa cláusula del contrato colectivo de trabajo y esto nos obliga a una demanda con emplazamiento a huelga. No queremos llegar a tanto. Nosotros ocupamos de esas mil seiscientas horas aproximadamente, ocupamos a lo mejor seiscientas horas, quedan mil horas todavía para que se ubiquen ellos. Y sí, la mayoría de ellos ya tiene la carga horaria completa. Con imágenes de Alfonso Vargas, informa para MBM Televisión, Cecilia Bautista.